Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. 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 las heridas aquel amor es el que acaba de vuelta es el que está bien ahí, el venido Romón que pasa de aquí y el saludo de toda gente el venido Romón se juro que sí como el rocicito el rocicito de Paragres Barataca y el saludo más al final y el saludo más al final Bueno señores, muchísimas gracias por venir este día estamos celebrando nada más, nada menos que el gobierno de mi empresario Y gracias a ustedes, ustedes lo querieron, querían ver a Polo Urias en esta noche Y por supuesto, ha sido un placer a ustedes, complacido en esta noche A la gente de San Juan y María, a la gente de Oaxaca, a Santana del Valle, a San Dionisio, a Cotempec Uyla, por supuesto, a Santiago Guatantan, San Miguel del Valle Y por supuesto a todos los que acaban ustedes, a la gente bonita de Guamia, Muchacate Que se acompañan esta noche, por supuesto, a la gente de Puebla y Chile Gracias a Polo Urias Gracias, hermanosito, gracias, felicidades, hermanosito, en este nuevo aniversario, ¿sí? Felicidades Gracias a todos y a disfrutar de la fiesta Vamos a hacer una canción de las viejitas, viejitas, se llama una aventura para todos ustedes Para toda la gente de Puebla y el otro país Esto dice una aventura, ¡vámonos! ¡Arriba, padre, José Pablo, Diego! ¡Buenos amigos, Diego! ¡Buenos amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!